¿Circula en YouTube un video donde supuestamente un ruso crea un homúnculo? Vayamos por partes. El término homúnculo proviene del latín homúnculo, que significa hombrecillo, y se usaba para referir un proceso alquímico para crear artificialmente un pequeño ser humano. Teofrasto Bombast von O'Hanheim Paracelso, alquimista, médico y astrólogo suizo, afirmaba haber creado un homúnculo mientras intentaba encontrar la piedra filosofal. Dio a conocer las indicaciones para todo el que quisiera tener su homúnculo. Dice así, no debe negarse la posibilidad de poder crear un homúnculo. El método para hacerlo existe aunque haya sido considerado durante mucho tiempo como un procedimiento muy secreto y oculto. Los antiguos filósofos reflexionaban mucho acerca de si sería factible crear un niño, fuera del cuerpo de la mujer, bien natural o artificialmente. Yo respondo a eso que existe semejante posibilidad dentro del arte espagírico, es decir, dentro de la naturaleza. Para tener éxito se indica aquí cómo hay que proceder. En una retorta cerrada se guarda suficiente cantidad de esperma de un hombre a la temperatura del vientre del caballo y esto durante 40 días o más, necesarios para darle vida y hacerle mover. Al cabo de cierto tiempo, toma forma humana. Entonces se le alimenta con la mayor prudencia, secretamente, con sangre, día y noche y se le mantiene durante 40 semanas de esta forma a la temperatura del vientre del caballo. Llegará a ser verdad la formación de un niño, aunque de tamaño pequeño. Otro método mencionado por el Dr. David Christianus de la Universidad de Gießen en el siglo XVIII, describe la utilización del huevo de una gallina negra. Mediante un pequeño agujero, se tendría que reemplazar una porción del tamaño de una alubia por semen humano, sellarlo y enterrarlo en estiércol. A los 30 días, en teoría, saldría un pequeño humanoide que, a diferencia del de Paracelso, protegería a su amo a cambio de semillas de lavanda y lombrices. Ahora hablemos de cosas serias sobre este tema. Según las leyendas anteriores, porque son leyendas y no otra cosa, usaban semen masculino para crear al supuesto homúnculo. Debes saber antes esto. Después de la eyaculación, las células espermáticas pasan a través de varios cambios fisiológicos esenciales durante cierto tiempo en el tracto genital femenino, antes de que puedan penetrar la membrana del óvulo. El primer cambio que experimentan los espermatozoides es la capacitación. Durante esta etapa, el espermatozoide pasa por un proceso de maduración fisiológico, durante el ascenso a través del tracto genital femenino. Si no pasan por este proceso, no podrán por ninguna circunstancia convertirse en células espermáticas con la capacidad biológica de poder fertilizar al óvulo. Un huevo de gallina no cumple con estos requisitos. Digo, ¿estamos en el siglo XXI y todavía creemos estas tonterías de los homúnculos? Ahora bien, analicemos el video del ruso que supuestamente creó un homúnculo. Para empezar, es imposible fertilizar un huevo de gallina o del ave que tú te imagines con semen humano. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas y una gallina tiene 78 pares de cromosomas. Por ahí ya vamos muy mal para crear nuestro homúnculo. En segundo lugar, hablamos de la capacitación que ya te expliqué antes. En tercer lugar, para no ahondar mucho en el asunto, las hormonas, la vida promedio de los gametos de la especie y la longitud de viaje a realizar, asimismo, la señalización de los genes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una misión totalmente imposible. El ruso usa un método un poco ortodoxo que además da risa y sobre todo la nula higiene en la que está manipulando todo su experimento. Según él, está desinfectando la aguja de una jeringa con alcohol y una especie de aguja que introduce en el huevo también está siendo desinfectada con alcohol. Ajá, ¿y las manos qué? Por muy bien que te laves las manos, tendrás bacterias por miles. Al pinchar con la aguja el huevo, debido a la longitud de la misma, es más que obvio que rompió la yema. Otro punto menos a su favor. Otra cosa para atacarse de la risa es cuando cubre el huevo con las vendas adheribles, en donde se nota claramente que toca la parte sensible de la venda con sus dedotes. Luego lo mete en una especie de recipiente plástico, mismo que cubre con su gorra. ¿Con su gorra? Por favor. Ya cuando va a abrir el huevo, mismo que ya fue manipulado antes y que no se ve la grabación por razones obvias, y para poder ocultar su gran fraude, en vez de abrirlo directamente en la zona donde están las vendas adheribles, decide usar un cuchillo. ¿Sabes por qué no abrió el huevo por la zona de las vendas adheribles? Porque previamente el ruso ya le había hecho un boquete de tal forma que ocupiera la misteriosa criatura que aparece al final del video, misma que introdujo antes. Tiene la precaución de ocultar el huevo en un plato hondo para que no le veas el truco. Luego, como todo un padre amoroso, toma a la supuesta criatura que bien pudo haber sido su hijo, con unas pinzas. ¿De verdad crees todo esto? Sigamos. El supuesto ser que creo se empieza a mover, gracias a la magia de hilos de seda, mismos que ante una cámara de video pasan totalmente desapercibidos, y que son utilizados en los videos poltergeist, haciendo creer que se mueven las cosas por un ente diabólico. El ruso, según él, crea un homúnculo, y luego lo aplasta sin más ni más con un libro. Te pregunto de nuevo, ¿con un libro? Su creación, su hijo, su vástago, aplastado con un libro. De veras que es lo más jocoso que he visto últimamente. También es muy obvio que el supuesto ser fue rellenado con una sustancia roja que no es sangre. Todos conocemos bien cómo es la textura de la sangre, y ese líquido rojo no es sangre. Para terminar, te digo que ni Paracelso, ni David Cristianos, ni este hombre de Rusia crearon homúnculos. Todo se reduce a dos palabras, fraude total. Saca por favor tus propias conclusiones de manera inteligente. Gracias. En la descripción del video te pongo el link para que veas este fraude por ti mismo.